que ni perdona es tanto es tanto que quiere entrar está en la en la habitación de espera si lo metes dentro gracias perdón aurelio perdóname perdóname bueno efectivamente si hay una lista de terapeutas en la página web del maestro aurelio que somos prácticamente como la primera generación de terapeutas el maestro aurelio cuando él empezó a hacer los seminarios en varios países como pues él empezó en colombia méxico no e italia en italia estuvo ahí jania españa siria andrés y todo y los que estamos en este momento en esta conexión brindándoles a ustedes esta charla pues básicamente somos como esa parte no como los fundadores de esta terapia encabezada por el maestro aurelio y donde mucho aporte muy importante ha tenido el maestro luis carlos barboto y por ello nosotros estamos aquí y bueno yo creo que más que una certificación especial ya lo ha dicho el maestro aurelio es poder entregarte con amor y con corazón a los pacientes para ser un gran especialista y más que estar reconocidos internacionalmente yo creo que el reconocimiento más importante es de aquel paciente que se va satisfecho con su terapia sin embargo yo creo que más adelante el maestro aurelio por la una vez que pase toda esta contingencia podemos ver de qué manera hacer ahí alguna certificación especial no sé mimo es el que en este momento tiene este todos estos temas de organización y si quieres comentar algo más mimo bueno como has hecho notar tú candy la pregunta de nuestra amiga de nuestra seguidora se divide en dos partes se divide en dos partes uno como ser terapeuta y dos como estar en la página de ahora ellos son dos cosas diferentes lo acabas de hacer notar ser terapeuta es olvidarse de todos los pretextos para no hacerlo hago mil cursos y solo cuando terminaré ese curso solo cuando terminaré esa maestría podría hacer esto no hay mucha gente que estudia y hace cursos por pretexto de no aventarse al ruedo hacer terapia es meterse a hacer terapia el fundamento es la abertura disponibilidad al servicio del prójimo somos servidores literalmente somos servidores cuando hablamos de del ego si el ego es muy es un muy mal consejero porque no somos los grandes que saben todos somos servidores de nuestra de las personas que vienen a pedirnos ayuda entonces la base es la disponibilidad a ayudar al prójimo la disponibilidad a formarse a ir buscando apoyo ayudas de todo tipo para añadir más herramientas pero lo primero es esa disponibilidad la segunda parte de la pregunta es cómo aparecer en la en la sección de la del sitio de aurelio como terapeuta certificado por aurelio aquí se habla de terapeuta certificado o mejor no certificado sino autorizado por aurelio no es una certificación internacional no la hay todavía pero para aparecer con ese título entre comillas la solución es tomar un curso damos cursos en varios países del mundo ahora desafortunadamente la agenda de cursos la hemos tenido que suspender la volveremos a tomar inmediatamente de esta contingencia en teoría quedan dos fechas todavía eh en pie de los cursos que ya estaban organizados con aurelio por lo menos por lo que eh compete en mi parte de la organización les les recuerdo que la organización en en méxico y en estados unidos la tiene erica mi esposa y normalmente los cursos que han quedado de pie en esa organización son el curso de octubre de Ciudad de México y el curso de Miami siempre de octubre los otros se han cancelado vamos a ver cómo cómo resulta la cosa pero para aparecer en la página de aurelio hay que tomar el curso con aurelio y hay que demostrar esa disponibilidad hacia el prójimo hay que hacer determinado número de terapias hay que enviar videos donde se han hecho esas terapias eh para que se pueda ver que si se está siguiendo más o menos ese ese método el método de aurelio no es tanto un forma de dinámica sino el corazón que mete eh el corazón que dona al prójimo esa es la filosofía principal muchísimas gracias mimo pepa querías comentar algo hola sí bueno hace rato que quería comentar bueno una pregunta ya que se quedó por ahí quería comentar algo así como muy concreto quería hablar sobre el mundo espiritual y sobre lo que trabajamos en la terapia yo he tenido en alguna terapia algo muy muy interesante que quería comentar así brevemente para no extenderme y es que en nuestra terapia también trabajamos con estas almas que están perdidas o que están de alguna forma muy cercanas al paciente que viene a consultar o el consultante no en este caso lo más interesante de esta en concreto que yo viví fue que empezamos a tratar a tratar con temas que traía esta esta persona para consultar y para trascender en terapia pero de pronto emergió vale el espíritu o sea es decir ese ser que ya había dejado el cuerpo físico y toda la terapia la hice a este espíritu fue curiosísimo o sea en realidad este espíritu había guiado a esta persona física hasta la consulta porque había dejado muchos temas pendientes cuando había dejado su cuerpo físico no la verdad es que fue impresionantemente bonito y muy enriquecedor para mí y y bueno también muy curioso para para el que vino a consultar y a hacer la terapia era lo que quería por acá comentarás de un ratito de hecho aquí hay dos preguntas más para caloyero que ya 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 se conectó si me permite hacer las preguntas maestro sí este maribel chávez este dice pregunta para caloyero es posible que el cliente sólo esté imaginando que tiene posesiones o contactos con seres draconianos y cómo se pueden identificar y hay otra pregunta este donde pide la persona que si puedes compartirle tus conclusiones personales acerca de covid-diecinueve y hoy el micrófono sí 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 te escuchamos perfecto bueno un beso a maribel un saludo a todos y siento haber llegado tarde pero estaba en un trabajo y no podía dejar bueno maribel habla de cliente y no de paciente esto significa que que se ve demasiadas sesiones del team que tenemos una nomencladura en vocabulario nuestro bueno primero yo creo que la pregunta está dividida en dos o sea hay que dar dos respuestas primero es posible que el cliente sólo se lo esté imaginando esto me hace pensar que maribel piensa bueno pero se lo está imaginando o realmente está pasando en realidad es lo mismo porque la imaginación la fantasía llámalo como quieras es una parte de una actividad espiritual de una actividad interna del ser humano como el sueño por ejemplo entonces si tú estás imaginando algo es porque ya estás empezando a interactuar con dimensiones que no son las físicas da igual que sea simplemente un pensamiento o algo más profundo como un sueño es que vas metiéndote en esta dimensión cada vez más y más más en profundidad entonces si lo estás imaginando es que algo está pasando entonces me pregunta si esta persona está imaginando o interactuando con posesiones o contactos con seres draconianos bueno seres draconianos justo para el que maribel se ve muchas sesiones del tiempo entonces draconiano es un término que utilizamos bastante aunque no se ve en otras sesiones no se oye entonces cuando hablamos de draconianos estamos hablando de dragones el dragón es un ser reptiloide con hadas entonces es parte de las altas jerarquías de los reptiloides tenemos los reptilianos que están más abajo los draconianos están más arriba son los más que mandan controlan y los otros ejecutan para identificar un ser en ambiente etérico simplemente basta con leer el código genético desde ahí no nos podemos equivocar ahora preguntar cómo poder identificar o leer un código genético no es una respuesta fácil y poderla dar ahora que la respuesta tiene que ser corta es muy complicado pero la parte subliminal por los que los otros llaman alma o espíritu o como sea sabe cómo hacerlo viven estas dimensiones y sabe exactamente cómo moverse y cómo leer la información del entorno es como decir bueno supongamos maribel que tú tengas los hijos no lo sé imaginemos que sí o sí tú podrías reconocer a tus hijos en el medio de millones de personas en medio de una multitud de de una plaza llena de personas si estás buscando a tus hijos tú los encontrarás los reconocerías si los tuvieras delante seguramente que sí como lo hiciste leyendo el código genético que tus cinco sentidos están captando la vista bueno primero la vista y luego también puede entrar en juego los otros sentidos los otros cuatro la parte subliminal podemos decir que es este sexto sentido entonces tiene otra forma de decriptar la información de capturarla y puede leer este código genético en sesión puedes decirle a la persona que está en hipnosis de decodificar descodificar este código de leer el adn etérico del ser y se identifica no hay ningún tipo de problema y me paro aquí porque si sigo pues termino la semana que viene gracias y había otra pregunta me decías que en di el sobre el coronavirus y en la mano posada pregunta que qué conclusiones este tienes de tu investigación sobre el tema del coronavirus puede ser muy breve aquí también porque no quiero robar tiempo a todos los demás porque sobre el coronavirus se podría hablar por meses sin parar la primera cosa que el primer pensamiento que me viene es que muchas personas piensan si este virus ha salido de la naturaleza por así decirlo o si está ha sido elaborado creado en un laboratorio pues yo te digo que es lo mismo porque que lo haya creado un laboratorio físico en china o en otro lugar pues puede estar porque no que no ha salido de un laboratorio físico seguramente ha salido de un laboratorio esotérico porque todo lo que tenemos aquí en la dimensión física sale de una creación de un laboratorio que no vemos que está en una dimensión más sutil y como para decir alguno puede decir bueno el creador lo ha hecho el creador dios y bueno podemos interpretarlo como queramos pero todo está creado y quiero abrir un paréntesis y lo cierro rápidamente la creación en realidad no existe como que no hay nada y se y después de este nada hay algo que se ha creado así como la destrucción no existe todo es una modificación todo se crea y se recrea hablar de creación y hablar de destrucción uno un término como inicio y un término como fin simplemente es interpretar todo lo que nos pasa en lo infinito donde estamos en una línea temporal que existe en la dimensión física solamente que es única que va hacia el futuro que no se puede parar no se puede ralentizar y no se puede volver atrás sabemos que esta línea temporal es digamos moldeable en otras dimensiones porque cuando hacemos sesiones de hipnosis regresivas estamos regrediendo y regresando al tiempo vamos a un tiempo pasado entonces estamos moviéndonos en esta línea temporal estamos haciendo un salto en este de la línea temporal de la dimensión terrestre hacia una línea temporal que está en otra dimensión ya no en la física digamos una dimensión paralela si queremos como queráis podemos ir al futuro también en estas sesiones bueno y cierro el paréntesis entonces seguramente hay una interacción entre la dimensión física y la dimensión que no es física que vamos a llamar esotérica para dar un término genérico porque afuera de esta dimensión física hay muchísimas más dimensiones según las características que tienen y la vida que hay ahí y lo que se hace allí estamos interactuando cada vez en cada momento pero no lo sabemos porque los cinco sentidos que tenemos no nos permiten captar todo lo que pasa en otras dimensiones pero sólo en la física lo que hacemos con la sesión de hipnosis es abrir este sexto sentido que tenemos para ir un pelín más allá de esta dimensión física ver lo que hay un poquito más allá y así lo que solucionamos en las sesiones de hipnosis regresivas esotéricas es modificar algo en ambiente esotérico que afecta seguramente nosotros en nuestra vida diaria aquí en la tierra en la dimensión física entonces me paro aquí porque si sigo bueno termino nunca más pero lo que te voy a decir sobre el coronavirus es que seguramente hay una acción esotérica sobre sobre este asunto sobre este evento y es de muy grandes dimensiones es parte de un proyecto muy grande de verdad muy muy grande gracias muchísimas gracias calo pregunta eduardo álvarez también a caloyero cuál sería el sustento de sanar a las personas utilizando canalizaciones o cómo se sanan las personas con soportes telepáticos que si puedes explicarle el proceso para mí la pregunta para ti bueno entonces vamos a hablar del soporte es el telepático porque nosotros en el team lo utilizamos prácticamente siempre también cuando la persona misma entra en hipnosis mantenemos sesiones co telepáticas con coparticipación sea de la persona el operador de soporte o telepata llamado también y la persona interesada el cliente el soporte telepático no sé si alguien afuera del team lo está utilizando sé que aurelio no lo utiliza o al menos creo si no me equivoco que no lo utiliza pero él es el culpable de que existe esta figura llamada operador de soporte el culpable es aurelio y ahora os digo por qué os revelé este secreto porque yo empecé hace tiempo hace unos siete años porque estaba encantado de los estoy encantado de los vídeos de aurelio pero ya no puedo verlo que no tengo el tiempo no veo ni los míos ni de los de mi tímite imaginaros y estaba subtitulando al italiano sus vídeos porque empecé así subtitulando los vídeos en italiano entonces un día es culpable de que aurelio se ha conocido en europa porque él empezó a traducir todos los vídeos del español al italiano así que te desculpa de que nos conozcan ahorita en europa sí pero la culpa no sólo mía también es de maría gracia que no sé si está con nosotros pero maría gracia también es la culpable entonces le mando un saludo a maría gracia chao maría entonces estaba subtitulando este vídeo entonces había una sesión donde había una chica que tenía un problema con su madre entonces aurelio hace este cambio de rol se hace hace canalizar su madre a la chica y nada y termina la sesión como todas esta persona está esa chica vuelve después de unas semanas para dejar su testimonio y le dice aurelio me he tenido muy buenos resultados que está muy bien y también mi madre ha tenido resultados y mi madre ni sabía que estaba haciendo la sesión de hipnosis regresiva no se lo dije no sabía nada simplemente todo cambió y entonces se me encendió la bombilla digo cómo es posible que esto haya pasado si la madre ni sabía que la hija estaba ahí en el estudio de aurelio migea o sea una persona en hipnosis hizo un trabajo también para otras personas que ni lo sabía estaba en su casa haciendo otras cosas digo mira tengo que probar eso tengo que experimentar entonces yo como estaba ya empezando a hacer mis sesiones mis primeras sesiones llamé a las personas que tenían habían tenido una buena respuesta ya habían entrado en hipnosis y le dije podemos hacer una prueba que entras en hipnosis para otras personas que no han entrado sí 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 nos organizamos y empezamos a hacer esas primeras sesiones experimentales y al final pues ha ido muy bien porque la persona en hipnosis se empezó a ver el ambiente hipnótico la otra persona la buscaba la encontraba y se hace el trabajo con su parte subliminal con su alma y sí que se tenía resultado de verdad entonces empecé a revolucionar esto y ahora aquí estamos todos con las personas de soporte a nuestro lado trabajando encantados entonces no sea eso cuál era la pregunta exactamente me perdí pero el culpable es aurelio el culpable de la persona de soporte es es él quiero agregar algo no sé si aurelio recuerdo y nos tocó un paciente que era sordo y estaba rodeado de su familia que no podíamos obviamente porque no encontré un hipnosis porque es sordo no no escuchaba entonces uno de los familiares se prestó y sólo la persona que era el paciente cayó en una ensonación o sea quedó como medio dormido y creo que se pudo resolver eso no sé si recuerda eso este maestro pero es una cosa también con las personas de soportes hemos solucionado muchos problemas que antes no se podían solucionar con una hipnosis sin esta opción porque no sólo esto vale para las personas que no tienen una alta susceptibilidad y no puede entrar en profundidad hipnosis o ni puede entrar en un estado superficial porque podemos llegar a hacer sesiones por ejemplo a niños muy pequeños recién nacidos que es imposible hipnotizar obviamente personas ancianas en miles con dispersión mental personas que no están en la cárcel personas en coma por ejemplo obviamente personas ya muertas y personas desaparecidas que hay bastante hemos hecho sesiones también a personas desaparecidas entonces los límites que se puede alcanzar que se pueden superar con una opción como la persona de soporte o telépata es de verdad increíble entonces gracias sobre ello fue ese aporte la culpa estoy aunque no lo sepas gracias muchísimas gracias lo que la persona estaba preguntando que cuál sería el sustento para sanar yo creo que el sustento para sanar a través de esta figura que es el soporte telepático es la comunicación energética que se da entre el soporte telepático y la energía del paciente que a lo mejor tiene una incapacidad como por ejemplo el ejemplo que ponía jamia no cuando la persona es sorda y a lo mejor hay una persona ahí de su familia que pueda empatar muy energéticamente y se puede hacer esta conexión porque además tenemos que recordar que todos somos energía que todos somos uno y que al final estamos todos interconectados y yo creo que ese sería el sustento no el tema de la energía que vamos compartiendo no sé si estoy bien o si hay algo que quieras este corregirme caloyero o aurelio porque él quiere que le digan que cuál es el soporte no desde la sanación y que contesta aurelio no a mí me preguntaste nada a que en día lo has dicho muy bien con tus palabras porque cuando entramos en ambiente hipnótico estamos conectando con nuestra parte subliminal nuestra parte sutil nuestra parte no física con nuestra alma si queremos utilizarse o espíritu no sé las palabras exactamente que utilizáis para indicar esta parte entonces en el ambiente hipnótico nos encontramos y podemos comunicar y si la persona no entra en hipnosis no pasa nada porque se encuentra en ambiente hipnótico y se puede hablar telepáticamente con esa parte entonces como si fuera una conversación en hipnosis física es lo mismo lo mismo exactamente muchísimas gracias y ya nos echamos aquí casi dos horas y media si ustedes quieren continuar nosotros continuamos y yo no tengo ningún problema con el tiempo y la gente sigue preguntando muchas cosas fab gonzález gracias calo por tu comentario por tus respuestas gracias a ti y perdona te digo que está antonio sangio sangio según preguntas que está esperando que puede entrar hay que decirle antonio que tome el link de que les dimos el último link porque abrimos la sala pero no lo vemos así no yo sólo paso entonces a ver si no no lo ve ok nada ya está gracias si este fab gonzález pregunta puedo sanarme a mí mismo haciendo y claro adelante rocío ok voy a referirme a mi caso a mí el año pasado me encontré un tumor en la cabeza y pues me tenía que operar yo sí o sí tenía que hacer cirugía pero yo tenía mucho miedo para la cirugía eran siete horas de cirugía de la pulvo era vestibular y tronco cerebeloso tronco cerebeloso cogía la parte de la columna vertebral cogía la parte de la audición cogía la parte facial cogía la parte cortical del lenguaje y hemiplegia hemiplegia entonces pues la cirugía era un poquito complicada porque me habían dicho que quedaba como bien malita qué pasó aprendí primero que todo a hacer una autosugestión antes de la hipnosis eran siete u ocho horas de cirugía una autosugestión de cómo iba a quedar o sea en perfectas condiciones y después hice una autosugestión para poder llegar a la hora de la cirugía las personas que casi nadie sabía de esto en el grupo solamente sabía el maestro Aurelio y hay personas que recibieron al maestro Aurelio que me habían visto flotando que no me habían visto aquí y es como tú sales de tu cuerpo físico y puedes salir a otra dimensión y allá encontrar toda la sanación que tú necesitas y pues esa no es la única también cuando va a tu odontología que te haces una autognosis y perfecto o sea tú sales súper bien o sea te pueden hacer me hicieron una corona y están perfectas condiciones la autognosis es muy buena es una herramienta muy buena para cuando necesitan cualquier cosa que necesiten sanar siempre y cuando lo tengan que hacer y siempre y cuando sea para el propósito de la vida de cada persona como ya lo han dicho a todo el mundo si lo necesitan a este plano y en este plano se queda está perfecto esa sanación la autognosis soy yo Karen no tiene volumen sí hola este hay una cosa la autognosis se puede recordar palabras de Horacio Ruiz y eso viene en los libros la autognosis es un poquito más difícil que la hipnosis como tal sí es eso es increíble pero por qué es más difícil es así ya les platicé que así empecé prácticamente con la autognosis eso fue lo que me entrenaron si es posible manejar muchas cosas con la autognosis dolor sensaciones muchas muchas cosas puedes manejar pero se necesita un entrenamiento un poquito más allá del entrenamiento de la hipnosis necesita un poquito más de práctica si yo generalmente cuando voy a operar hago 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 autognosis para estar tranquilo me va muy bien me tranquiliza mucho estoy acostado en dos soy un hombre de 182 y me acuestan dos banquitos de altura que miden estos 30 centímetros cada uno y caigo en hipnosis y nada más de acuerdo que mis residentes son los internos ya está bloqueado me levanto y empiezo a operar eso a mí me ha permitido tranquilizarme mucho antes de las cirugías porque realmente el ambiente de los hospitales es pesado y a veces entras un poquito cargado entonces es interesante si es importante si puede uno resolver muchas cosas con la autognosis muchísimas gracias Pablo Carlos Enrique pregunta qué riesgos se corren si se deja hacer hipnosis por una persona que no lo maneja o que no tiene experiencia en realizar esta terapia alguien quiere contestar Aurelio adelante yo te pregunto tú te someterías a una cirugía de una persona de la que no tiene referencia de que sea cirujano o de que tenga experiencia o sea la respuesta está en ti mismo tú vas donde un terapeuta es porque ya tiene referencias de él es como el caso de los extraterrestres se hablan mucho de los extraterrestres draconianos neptunianos orenianos en fin cantidad de cosas pero qué es eso se reunieron los habitantes de una isla que no habían tenido conexión con ningún otro habitante del planeta era una isla por ahí en el pacífico abandonada y un día esos habitantes se reunieron a filosofar los más inteligentes hombre qué es la vida cómo son los terrícolas ah no claro los terrícolas son de piel morena mire listo los terrícolas son de piel morena qué más los terrícolas son calvos ellos miraban que en esa isla todos eran calvos y se pasaban la mano así por la cabeza listo los terrícolas son calvos a ver qué más tienen dos piernas porque yo veía que tenía dos piernas y fueron sacando conclusiones listo ya sabemos cómo son los terrícolas ahora vamos a mirar cuántos elementos hay en este planeta porque para ellos el planeta era su isla ah no los que sabían de química los que sabían de mineralogía empezaron a dar sus conclusiones y dijeron hay 102 elementos químicos listo 102 elementos químicos en el planeta y luego cuando ya creían conocer todo lo del planeta dijeron bueno vamos a mirar cómo son los animales del planeta tierra ah no muy sencillo los animales son perros mire los animales son gusanos mire los animales son pájaros los animales son no oiga usted no se imagina la sorpresa que tuvieron un día que yo no sé cómo lo hicieron para ver vieron un elefante en su vida en la isla habían elefantes pues no podían creer que en el planeta tierra hubieran elefantes no podían creer que en el planeta tierra hubieran esos animales que vieron que nunca habían visto me hago entender queremos cuestionar cómo es todo el universo solamente analizando lo que tenemos en la tierra pero lo voy a poner más sencillo una pecera una pequeña cajita con paredes de vidrio agua en su interior y había dos peces uno de color rojo y otro de color negro no había más y un día esos peces se pusieron a filosofar y dijeron vamos a averiguar cómo son los peces y es muy sencillo el negro habló y dijo todos los peces son rojos todos son rojos porque lógico él no veía sino pez rojo era el pez que tenía al frente y decía todos los peces son rojos y habló el rojo este pendejo parece ciego no ve que todos los peces son negros oiga la última vez que supe todavía estaban peleando en una legaba son rojos y en otra pelaba son negros pues cuántos de nosotros nos vamos al fanatismo y alegamos por nuestras creencias por lo que estamos viendo y resulta que el planeta tierra según Carl Sagan es simplemente una mota de polvo que a la distancia se ve azulosa pero el problema no es ese volvamos a la pecera el problema es que el pez rojo creía que él era el pez bueno y el otro era el pez malo cuántos de nosotros miran a los extraterrestres a esos seres nacidos fuera de la tierra como seres malos porque es que los terrícolas se catalogaron como los buenos y los extraterrestres son los malos ahora vámonos al dinero que también lo mencionaron el poder que si esa es manipulación de los extraterrestres que si el COVID es de los extraterrestres porque tiene que ser primero miremos que venimos a aprender aquí los terrícolas esto es como una gran escuela un colegio en el que venimos a aprender materias tales como la paciencia, la humildad no manipular no dejarme manipular manejar correctamente los instintos el dinero, el poder practicar la caridad, la compasión dejar la soberbia acercarme al distante aceptar al diferente todas esas son materias que enseñan aquí y que estamos aprendiendo del COVID que estamos aprendiendo del dinero, del poder no hacer eso entonces pienso que ya ha habido suficiente ilustración y cada uno sacará sus propias conclusiones en su casa hoy les plantamos unas semillas déjenlas crecer y estudien, investiguen pero no se vuelvan fanáticos muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias maestro Aurelio quieren escuchar a María Gracia se llama mucha gente que quiere que que María Gracia comente algo que diga algo María Gracia sigue esperando que le den la voz dejen hablar a María Gracia entonces la siguiente pregunta María Gracia es cómo se puede diferenciar si es la imaginación del subconsciente lo que estamos mirando en una hipnosis o si son recuerdos de una vida pasada bueno un saludo para todos y un saludo para todos los extraños muchos y bueno es ya ya en la entrevista se puede suponer porque nadie sabe nada de lo que pasa en la cabeza del del cliente y se puede suponer porque te llega y te dice yo no puedo ir al mar porque me ahogo o no puedo tener eh algo aquí colanas porque me da mucho no no puedo o me da miedo ir no sé dónde en una montaña ¿no? o manejar y ya en la entrevista se entiende que hay algo que no es que no viene de esta vida vamos a averiguar vamos a averiguar y muchísimas veces son cosas que vienen de otra vida se va a hablar a ver lo que hizo en esta vida lo que tiene que traer como lecciones de vida ¿no? como experiencia de esta vida a la actual y esto es lo que se hace ¿no? y sacar las cosas negativas ¿no? estas cosas negativas te ahorcaron lo bueno era de otra vida hay que tomar solo las experiencias buenas ¿no? que te pueden traer algo de bueno en esta vida ¿no? los otros decamos la ley era experiencia de otra vida no no esto para experiencias de otra vida pero muchas veces son experiencias de esta vida ¿no? y vamos a trabajar empezando con experiencias de esta vida a mí me ha pasado uno antes se hablaba de personas muy racionales ¿no? me ha pasado una experiencia con un chico que era un ingeniero profesor universitario muy racional no 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 sabía nada de otras vidas nada de nada cuando ya estaba en la familia me ha dicho bueno yo siento un dolorcito en un punto cuando voy a en castillos donde hay han sido torturas han hecho torturas digo bueno me había preguntado por otras cosas salió solo en una vida salió él mismo sin acompañarlo en una vida en que era en el periodo de la inquisición y todo todo lo que me había preguntado appartencía a esta vida aquella vida decamos todo y esto se quedó alucinado cuando se despertó yo no creía en nada de esto no 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 apartenes a mi experiencia de vida a mis estudios a mi yo soy muy irracionales y estaba de verdad alucinado no lo creía y aún así así con las muñecas porque estuvo mucho tiempo amarrado a él y tuvo que dejar su credencia y aprovechar de esta experiencia y tenía miedo a la muerte ahora no tiene más miedo a la muerte y resolvió todo lo que vino solo con una vida con una vida pasada pero hay otros que vienen y dicen yo quiero saber en otra vida lo que eres era una reina era algo bueno acá nos estamos en no es un circo no es un juego es algo más profundo yo yo no lo dejo en otra vida porque no sabemos lo que vamos a encontrar si es necesario para la terapia para la terapia sí y esto te da cuenta en la entrevista y cuando empieza la terapia pero que sé que yo era Napoleón o que yo era algo no esto no yo lo digo antes digo esto no es un juego esto es algo para levantar y para estar bien en tu vida esta vida hay que vivirla plenamente ¿no? en esta vida y después quería decir algo comentar algo de lo que sí que se decía antes cuando decimos despierta ¿no? ¿cómo se siente el paciente? el paciente el cliente a mí no me ha pasado nunca ni a mí ni con las sesiones que he hecho con Aurelio y alguien se despierta enojado alterado todos están en paz en paz y con mucho alivio mucho alivio eh y están felices cuando se despiertan están de verdad felices y algunos que dicen bueno pero yo no estaba en hipnosis ¿cómo fue esto? yo nunca he estado en hipnosis yo escuchaba todo escuchaba el ruido por la calle escuchaba a ti que hablabas entonces como dice Aurelio dice este no es un hotel aquí no veniste para dormir aquí veniste para trabajar lo que tenías que trabajar ¿no? y esto es porque a veces pasa dice bueno yo no hice nada no era hipnosis esta yo he escuchado todo y me ha pasado una vez en México conmigo que fue estabas tú puede ser que estabas tú que una señora había dejado el móvil le tocó el móvil le tocó el móvil bueno estoy en este momento no te puedo contestar más tarde le tocó el móvil y siguió tranquilamente su hipnosis con mucha porque hay personas que se que tienen miedo ¿no? yo pierdo totalmente mi control yo no puedo hacer nada esto no mi voluntad está totalmente en tu mano no es así las personas se tienen que ir al baño levantan la mano dicen tengo que ir al baño y se van al baño y después regresan no es algo de una experiencia de tener miedo hay solo que soltar lo que tiene agarrado en tu mente desde muchos tiempos hay que soltarlo y empezar una nueva vida mucho con mucho mucho alivio esta es para mí esta es la hipnosis Muchísimas gracias María Gracia quiero mandarle un saludo a Jorge Puyana que todos nosotros lo conocemos él está en este momento conectado siguiendo la transmisión en vivo saluda a Aida Rodríguez a Fab González que dice siguen sin contestar las cuestiones de las experiencias extraterrestres Pablo Mercado Aida Rodríguez que pide la dirección de Facebook de todos los que estamos en este momento en esta charla Lisset Oronoz Patricia Dinamante Cris Ortiz Mauregeni Cristian Nancy Payam José Orozco Luana Caroline que quiere que extendamos el tema de crisis colectiva quiere que lo comente Aurelio ahí toma nota Aurelio Luana Caroline quiere que le comente sobre el tema de crisis colectiva Miriam Az Adonai Ancisa Carlos Eduardo que opinan del maestro Bray Weiss Jorge Puyana un abrazo muy grande hasta España y bueno la verdad es que son muchísimas preguntas este vamos a hacer lo posible por contestarlas la verdad es que ya llevamos tres horas conectados y queremos este pues no aburrirlos tampoco entonces vamos a contestar esas preguntas que ya tenemos aquí para empezar a cerrar la sesión si algunos terapeutas que en este momento están aquí en la reunión quisieran quedarse para responder más preguntas pues adelante algunos terapeutas se han tenido que retirar por cuestiones de agenda este se despiden de todos nosotros de todos ustedes que están siguiéndonos a través de la página del Facebook del maestro Aurelio y en este momento tenemos aproximadamente 300 personas conectadas y más de 4000 personas han visto o están reproduciendo en este momento este esta transmisión este es un comentario para todos mis colegas y no terapeutas y bueno siguen muchísimos saludos Dina saludos desde Guadalajara Freddy Alejandro saludos Laura Fontana Jesús Flores Angie Peroso Hugo Gutiérrez son muchísimas preguntas entonces desde que vamos rescatando Maestro Aurelio quiere usted comentar algo sobre listo primero voy a terminar el tema que quedó empezado con María Gracia que además hiciste una exposición maravillosa María Gracia muchas gracias que si es imaginación que si es realidad que de dónde viene eso pues voy a tomar algo que María Gracia me ofreció esta mañana cuando yo voy a Mesina a la casa de María Gracia me deleito con los albaricoques los duraznos de allí de la ciudad excelentes y como están en cosecha esta mañana me mandó las fotos de los albaricoques y me dice Aurelio te los tengo pues ahora sí voy a responder qué importa de dónde vino el agua que calmó mi sed qué importa de dónde vino el durazno que María Gracia me dio y que saboreé y que disfruté que vino de otra región de Italia que vino de la Calabria que vino del patio del jardín de María Gracia no importa dónde vino el durazno con tal de que haya calmado tu sed no importa si fue imaginación si fue realidad no importa si fue de la pasada o real eso no importa lo importante es el resultado que disfruté el albaricoques el durazno ahora cuántos hay que parece que están despiertos pero actúan como dormidos ¡Ey! ¡Ey! ¿Usted para dónde se fue? ¿En qué está pensando? estaba Lelo y cuántos dormidos hay que sueñan que están despiertos y tienen pesadillas o sea que la frontera entre el que está dormido y el que está despierto es una frontera muy difusa entonces qué importa saber si yo estaba despierto o estaba dormido el hecho es que lo sentí sentí ese miedo o sentí esa alegría pues disfrútela no se ponga a elucudurar de dónde venía eso ahora crisis colectiva entonces si hay crisis colectiva hay crisis individual entonces primero que esa pregunta me responda que es una crisis individual y luego yo le multiplico eso por diez por veinte y ya eso es crisis colectiva o Dominico quería agregar algo de las ballenas del ártico entonces Dominico tu turno Pablo también quiere hablar después de mimos sigue Pablo no no bueno es que yo me estaba acordando del abuelo de Aurelio que está llevando una investigación muy seria sobre la forma en que las ballenas del ártico tienen para alimentar a sus ballenatos entonces sería oportuno que Aurelio nos explique el avance de esas investigaciones ¿verdad Aurelio? sí pero para eso hay que terminar ya esta sesión con sus temas porque entonces nos vamos a alargar mucho en lo de las ballenas porque hay que explicar que a las ballenas no les da hambre y es muy sencillo entender por qué a las ballenas no les da hambre porque siempre van llenas bueno pienso que ya hemos hablado suficiente si queda tema es mejor tratarlo entonces dentro de unas semanas si están todos de acuerdo o si no te mire ya una con hambre una que no está llena que pilla le pegamos está comiendo mírala ya estoy aquí con las nueces ah verdad nada más quisiera comentar algunas cosas ustedes lo dijeron muy bien hace rato preguntaron qué hacer si se tiene que saber qué hacer en qué momento hay un momento de urgencia ya lo platicamos con anterioridad con esas terapias este viendo los videos y yo me aviento a hacer mis terapias al ruedo no hay un problema si el paciente no sabe diagnosticar o dar cuenta de un problema clínico muy serio una depresión al punto de suicidio una esquizofrenia puedes llevar al paciente a que al día siguiente ya esté colgado de su cuarto entonces hay que tener cuidado si hay que prepararse para esto no es yo me aviento no 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 hay que tener una preparación muy muy importante en cuanto a la hipnosis colectiva hay algo muy interesante que hace mucho nos pasó nos invitaron a un toque de tambor de una religión cubana que estaban en un toque de tambor y toda la gente que estaba girando y bailando alrededor del toque de tambor estaba en hipnosis colectiva entonces es fácil meter a la gente a un grupo de gente en hipnosis si con música con colores con destellos luminosos si se puede los yaquis metían a a una histeria colectiva a los soldados federales durante la guerra de yaqui allá en sonora como diez mil tambores al mismo tiempo sonando los volvía locos y hacía que se rindieran pues si se puede eso es muy muy importante en cuanto a la hipnosis colectiva y el manejo colectivo en cuanto a a lo que dijo Aurelio si es cierto o sea es una herramienta si es verdad o es mentira es una herramienta que si la sabemos utilizar podemos ayudar a nuestros pacientes a aterrizar sus problemas es cuanto muchas gracias yo este muchas gracias Pablo una pregunta de al ceste el misantropo Aurelio puede una terapia a un paciente revelarlo como un posible terapeuta la pregunta va a dirigir al maestro yo pregunto es necesario que alguien me hipnotice para saber si yo tengo vocación religiosa es necesario que alguien me hipnotice para saber si yo tengo vocación de cirujano es necesario que alguien me hipnotice para saber si yo tengo vocación de cirujano eso está en la esencia del ser en lo profundo eso viene desde nacimiento muchísimas gracias maestro muy clara la respuesta otra pregunta que significa Selina Ramírez pregunta que significa sentir una luz blanca que proviene por encima de mi cabeza alguien quiere contestar yo le puedo aportar algo las personas que tienen dones y tienen esa capacidad de ver los seres que están en ese campo espiritual ya sea energías de mucha evolución que son blancas o las que son de menos evolución que son oscuritas entonces alguien puede llegar a ver eso y si es que no hay el fenómeno físico que dice Aurelio que también es muy común uno esas personas lo pueden ver yo alcanzo a ver algunas de ellas y para uno estar seguro cuando uno ve una luz de esas parpadee para ver que no sea una memoria óptica porque uno muchas veces lo que está viendo acabo de ver un bombillo y me paso para un lado y empiezo a ver algo oscuro o algo claro pero puede ser que en ese momento lo que está viendo esa persona que tiene el verdadero don es que está viendo una luz de su ser espiritual o de su propia luz entonces cuando la persona tiene ese don puede estar de noche puede tener reflectores al pie puede lo que quiera lo que quiera y esa persona lo va a ver pero tenemos que ser muy cuidadosos de quien nos lo está diciendo y que si sea con una verdadera conocimiento y sin querer manipular porque tiene ese don muchísimas gracias muchísimas gracias maestro Luis Carlos Juan Carlos quiere hacer un comentario al respecto adelante Juan Carlos va a depender también el significado de esa luz que la persona quiera tener de acuerdo también a diferentes creencias que tenga la persona si ella cree que está iluminada pues va a estar iluminada pues va a estar iluminada y ella cree que es cualquier otra cosa pues va a ser cualquier otra cosa acordémonos que el 5% de nuestra mente es consciente y el 95% es inconsciente estamos programados por la mente inconsciente entonces pues va a depender de la creencia que ella tenga también cortito muchísimas muchísimas gracias Daphne Valverde Vega pregunta ¿se puede hacer terapia a uno mismo? pues hace un momento platicamos Daphne sobre la autohipnosis que es una manera de hacer este hipnosis a uno mismo Hugo Gutiérrez que prácticamente tiene un rato que se conectó pregunta si tienen alguna recomendación a los que practicamos la terapia de hipnosis por favor esta pregunta fue de las primeras que contestamos este al inicio de esta transmisión si alguien quiere comentar algo alguna recomendación Azul y el maestro Aurelio Mejía vamos este maestro Aurelio Azul tu micrófono mi amor tienes que desbloquearlo para que te podamos escuchar ándale va buenas tardes a todos hasta que te escuchamos asombrado no quería terminar sin haber dado mi aportación aunque sea cortita me gusta ser breve y concisa vamos a ello bueno yo puedo dar dependiendo de la experiencia que yo tengo tengo ciertas claves que para mí son fundamentales en cuanto a las terapias con los clientes y sobre todo el cliente que llega es tan sagrado para mí que yo desde el minuto cero tengo la mente abierta y lo que tengo sobre todo es siento por ese cliente unas inmensas ganas de ayudarle en lo que yo pueda y todo eso llevada por el amor de hermano a hermano porque para eso estamos y para eso somos hermanos y estamos aquí ayudando a las personas en lo que podemos entonces lo primero es el respeto que ese cliente me merece con las creencias que tiene a veces son compartidas por nosotros o a veces no pero no importa porque siempre hay un entendimiento cuando tú vas con la mente abierta siempre hay un entendimiento ahí está la intención de ayudarlo no es cuestión de imponer tus criterios es cuestión de dejar que fluya e irle acompañando también diría que yo me guío mucho por el instinto y por la intuición cada día además compruebo que hago más caso de esa intuición que va llegando en la terapia según se va desarrollando la terapia incluso me doy cuenta de que muchas veces en la terapia no solamente el cliente está en hipnosis sino yo misma también entro en una especie de hipnosis donde me llega la información o me guían vete por aquí o vete por allí y y también pues darnos cuenta de que cada uno de los clientes que llega a nosotros nos aporta un gran aprendizaje para nosotros mismos no solamente como experiencia para nuestra profesión sino para nuestra vida personal para nuestro crecimiento personal o sea yo estoy tremendamente agradecida a cada uno de los clientes que llegan a mí porque todos me aportan de todos aprendo y bueno pues un poquito eso dar mi punto de vista desde 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 donde yo lo hago siempre de corazón y siempre poniendo el 100% para intentar que esa persona solucione lo que ha venido a solucionar si es que es su momento como dice Luis Carlos si es que es su momento a veces no es pero en todo caso lo que sí hacemos siempre es plantar semillas siempre se plantan semillas y el resultado a veces se recoge antes y a veces se recoge después pero las semillas quedan plantadas y poquito más de lo que ha comentado antes Escaloyero y decirle que comentar también que yo a veces si he utilizado un soporte telepático soporte energético soporte espiritual llámese como se llame y una persona maravillosa que es un canal increíble y hay muchas veces que me ha ayudado a trabajar con personas pues que tenían ciertas dificultades y hemos conseguido terapias maravillosas y en otras ocasiones por ejemplo recuerdo una muy especial que hice a una madre de una hija que tenía parálisis cerebral y la hija no podía comunicarse entonces la terapia fue para la hija pero hecha a través de la madre igualmente tuvo un resultado increíble y bueno no quiero aportar de momento nada más ya lo he dicho que me gusta ser bastante breve porque hay muchos compañeros un abrazo a todos y un saludo a todos Kendi activa tu micrófono no se oye recomendaciones para las personas que están empezando este camino como hipnoterapeutas sí como recomendaciones y como punto final de toda esta charla tan interesante hay dos libros que son gratuitos y los pueden descargar de internet el primero el amor es hoy el amor es hoy de Luis Carlos Baraboto donde yo aprendí bastante y el segundo nuestra guía de hipnosis introspectiva que está en nuestro sitio aureliomejia.com ahí está la foto descárguenlo sin costo sin costo y Luis Carlos les dice de donde descargan el libro de él y yo pienso que ya con eso se llevan un material para estudiar esta semana algo más yo les entonces doy la página cómo bajan el libro nuestro gratuitamente es entrar a la página www.elamoresoy.org y ahí está el link para bajar el libro gratuitamente donde están las bases no tanto para hacer la hipnosis sino para sanar que es lo que estamos haciendo verdaderamente en el proceso de hipnosis es sanar la esencia acordémonos que nosotros estamos compuestos de una esencia que la llamamos alma, energía, yo superior, como sea la cual está manejando una mente y esa maneja el cerebro y el cerebro maneja el cuerpo entonces lo que hacemos es a través de esa energía espiritual llegar a cambiar la programación que hemos dejado en nuestro cerebro y lo hacemos a través de la mente todo eso está explicado allí pero está explicado cómo hacerlo y cómo hacer para cambiar lo negativo por positivo que rico y ya si estamos por terminar yo quiero dar las gracias a todos porque hoy he aprendido enormemente y vuelvo a repetir yo soy un aprendiz permanente y he aprendido muchas cosas muy bonitas me dio mucho placer conocer a a María Grazia porque hablaba mucho con Aurelio he hablado mucho con él y Aurelio sabe que yo amo la Italia mi papá es italiano yo viví en Italia mi hijo vivió en Italia trascendió en Italia tengo muchos negocios con Italia entonces para mí Italia está en mi corazón lo mismo que para Calogero para Mimo tienen la misma sangre muchas gracias por todo lo que he recibido hoy de ustedes muchísimas gracias Luis Carlos una última pregunta que me hace muy interesante y que no quisiera dejarla suelta es que la pregunta Harold Martínez García ¿cómo tratar aquellas personas que intentan suicidarse o que han intentado suicidarse y no obviamente no han logrado su objetivo ¿qué tratamiento se le da a una persona con tendencia suicida? lo primero como ya Luis Carlos lo explicó es buscar el origen la causa por la cual está pensando tomar esa decisión lo segundo tratar de llevar la hipnosis a que busque una vida anterior imaginaria o real no importa en la que suicida normalmente hemos encontrado que hay tendencia si lo piensa en la vida actual es porque una imaginaria supuesta vida pasada ya lo hizo y que entienda a quién le causaría daño si lo hace lo otro si lo está pensando hacer porque considera que no es importante que su vida no tiene importancia que se cuestiona entonces para quién es importante la vida de él y se va a dar cuenta por favor mira cuando una persona como lo estaba diciendo Aurelio se quiere quitar la vida es porque primero que todo está en el proceso de aprender a amar su cuerpo esa es la enseñanza o ese es el plan de vida que él tiene en esta vida eventualmente lo pudo haber hecho en otra vida y entonces está reafirmando en esta vida y es encontrar el origen y les cuento todo y voy aprendiendo cosas y cosas y veo por qué que le disparó ese deseo de quitarse la vida y le hago entender a través de todo esto en forma consciente en forma consciente mira es que si tú te quitas la vida entonces no vas a resolver ningún problema el problema se aplaza el problema quedará pendiente para otra vida y volverás a vivir las mismas circunstancias que estás viviendo en esta vida no vas a resolver ningún problema y algunas personas con solo conversarles y llenarlos de esa convicción dicen no yo que me voy a quitar la vida para volver a tener el mismo problema no 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 yo mejor hago el esfuerzo y salgo adelante entonces sirve todo eso muchísimas gracias se quedan muchísimas preguntas en el aire este por aquí alguien pregunta que por qué no invitamos a William William Graciano no sé quién es pero con mucho gusto William Criado William Criado lo pregunta Fernando Graciano bueno no lo invitamos porque no lo conozco pero si usted gusta y nos puede dar su contacto con mucho gusto lo invitaremos y bueno hemos llegado al final de la reunión antes de despedirnos pues quisiera pedirle a mis compañeros que nos puedan dar referencias de dónde están cómo los pueden contactar me han preguntado cuáles son sus sitios en Facebook me han preguntado si tienen correo electrónico me han preguntado si tienen WhatsApp cómo pueden sacar cita con ustedes entonces ya este como una forma de despedida vamos este voy a irles dando el uso de la voz a cada uno de ustedes para que repitan su nombre donde están y todos estos datos para que la gente vaya tomando pues nota y si quieren pues de alguna manera contactarlos pues tengan la vía abierta para llegar a cada uno de ustedes entonces la primera que me aparece es Peppa Peppa Viljuezca no te escucha se le fue el audio si se le fue el audio no te escucha la que me sigue es Asun Serrano si bueno mi página web es Asun Serrano.com tu página web tu página de Facebook mi página de Facebook es hipnosis Asun Serrano bien si alguien quiere una cita contigo cómo se puede contactar contigo bueno en mi página web está este teléfono está mi correo electrónico que es info arroba Asun Serrano.com bueno de hecho diré también que yo estoy en Vitoria en España bien muchísimas gracias Asun y ¿hay un mensaje para despedirte? ¿cómo te vas? ¿qué te llevas? ¿qué te pareció este ejercicio? a ver sí un aprendizaje de todos mis colegas un aprendizaje muy grande yo yo si Luis Carlos es aprendiz que seré yo una una super aprendiz entonces nada un gran aprendizaje y mucho agradecimiento para todos muchísimas gracias Asun vamos a darle el uso de la voz Amaya Farías muchas gracias muchas gracias Candy bueno había querido comentar sobre muchas preguntas que hubo por allí pero pedí la palabra por el chat entonces no sé si pero bueno comento lo de no lo vi es que estoy con la computadora con el celular con la camarita apuntando preguntas y perdón vale tranquila el uso de la voz en su momento bueno comento de mi correo que es mayafarias arroba caloyerogrifaci.com por ahí pueden escribir para una sesión y referente a lo que me llevo pues muy gratificante este encuentro poder escuchar las experiencias de todo de verdad que para mí es algo que me llena porque son personas que admiro enormemente que he aprendido mucho de cada uno de ustedes en su momento en especial de Aurelio de Caloyero de Luis Carlos y y bueno muchas gracias por por invitarme y por poder participar con ustedes a ti Maya muchísimas gracias gracias eh Pablo Alberto García del Valle profesor ya me llego pues alegría de verlos a todos eh me da mucho gusto tal vez empecé un poquito acelerado porque así son siempre he sido así este me da mucho gusto haber escuchado muchos puntos de vista cada quien tiene su punto de vista y todos llegamos yo creo que a la misma conclusión de que si eso no es si es mágico no es mágico a fin de cuentas es una herramienta para trabajar y poder ayudar a nuestros pacientes yo creo que todos los que nos dedicamos no solo a la hipnosis nos dedicamos a a a la medicina y a la atención de salud somos gente que nos gusta servir si este pues esperamos tener otra reunión en corto ojalá muchas gracias pablo cuál es tu página en facebook y de qué manera te pueden contactar ok mi página en facebook es pablo del valle como tal si en qué forma me pueden contactar por facebook principalmente y teléfono nada más cincuenta y cinco cincuenta y nueve dieciocho treinta y cinco ese es mi whatsapp también bien muchísimas gracias yolanda boc villanueva si estoy muy contenta de haber participado que me haya invitado y de ver las caras de las muchas personas que conocía de nombre nada más y mi página es yolanda boc página facebook yolanda boc y mi número de teléfono en montreal canadá cinco uno cuatro cinco veintiuno ochenta y cuatro catorce y pueden las personas que quieran hacerlo en francés en inglés y en español naturalmente me da mucho gusto y muchas gracias a ti yolanda también a nosotros nos da muchísimo gusto conocerte voy a regresar con pepa hola no te vemos mucho como que ya se fue la luz ahí contigo sí pero tengo tengo luz pero pero o sea no tengo más luz en la habitación y bueno quería despedirme quería un minuto solo un minuto para aportar una cosa que no se ha tratado en toda esta tarde maravillosa que nadie ha preguntado y nadie ha propuesto y es sobre los miedos es decir lo que estamos viviendo actualmente por esta pandemia mundial estamos viviendo unas etapas con muchísimos miedos entonces creo que la terapia nuestra terapia nuestra hipnosis es maravillosa para intentar ir a la raíz de nuestros miedos y aprender a convivir con esta situación que ahora mismo estamos viviendo solamente quería aportar dar esa pincelada vale mi nombre es pepavijuesca mi correo electrónico pepa.vijuesca.gmail.com mi teléfono estoy en España es con el 34 delante 679 21 8866 es mi teléfono móvil y pueden ponerse en contacto conmigo y bueno pues nos vemos nos vemos en las redes muchas gracias Candy os quiero Aurelio a todos muchísimas gracias Peppa alguien comenta que es una lástima que Jorge Puyana no haya estado en el panel con nosotros vamos a volver a invitarlo para la siguiente sesión por alguna razón no 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 pudo entrar a la sesión de Zoom pero ha estado siguiendo toda esta transmisión y sabe que tiene todo nuestro reconocimiento nuestro amor lo queremos muchísimo y que queremos que la siguiente vez que podamos hacer este ejercicio también Jorge Puyana pudiera estar con nosotros aquí en el panel muchísimas gracias Andrés Hernández bueno muchísimas gracias por la oportunidad la verdad que me llevo muchas cosas y creo que es fundamental que hagamos esto más que le demos continuidad porque evidentemente la integración que estamos haciendo hasta ahora no se había hecho y los resultados son muy buenos así que pues presiono ahí a que a que continuemos con esto y le demos el mismo enfoque para contactar conmigo pues Andrés Hernández del Cerro y ya está por ahí está bien gracias Andrés el Facebook de Andrés es Andrés Hernández del Cerro así lo pueden encontrar en su página en Facebook Irasema Irasema Nuño ¿cómo te vas Irasema? ¿con qué te quedas? ¿qué te pareció este ejercicio y tu lugar de contacto? ¿dónde vive? bueno yo vivo en México en León, Guanajuato, México estoy muy contenta de participar en esta en estos coloquios porque tú sabes Candy me conoces yo siempre aprendo de todo busco siempre la forma de aplicar lo que puedo aprender cada día en mi vida y me voy con muchas tareas por realizar con muchos aprendizajes y con muchas cosas nuevas por intentar ¿no? entonces estoy muy contenta muy agradecida a cada uno de los participantes porque uno aprende de lo que escucha de lo que ve y sobre todo de los silencios también ¿no? entonces muy agradecida de verdad Candy Don Aurelio Luis Carlos Caloyero muchas gracias a todos un abrazo y mi contacto en mi Facebook es Iracema Nuño Team Grifaci y mi Facebook personal Iracema Nuño mi Instagram iracema.hipnosis y mis correos electrónicos es iracemanuno arroba caloyero grifaci.com o tutor guión bajo es guión bajo dos arroba caloyero grifaci.com muchas gracias a todos un abrazo sí importante es importante porque en la ortografía de los correos electrónicos no no comprende la ñe entonces es en este caso iracemanuno arroba caroyero grifaci.com no está equivocando iracema con zeta iracema con zeta algo sencillito gracias adelante Freddy los voy mencionando en el orden que a mí me están apareciendo en la pantalla adelante Freddy ok bueno muy feliz de estar aquí con todos ustedes es toda una simbiosis energética no solamente aquí con los que nos encontramos sino también con las personas que nos observan todos aquellos quienes plantean sus preguntas feliz es un privilegio en realidad un honor estar aquí bueno mi contacto me pueden escribir a fredymarin con doble de y arroba carloyero grifaci.com también me encuentran en instagram como fredymarin.hypnosis a su vez mi canal en youtube también fredymarin.hypnosis y por último el facebook de igual manera un abrazo excelente día para todos está bien muchísimas gracias fredy es que carloyero grifaci carlo antes de que hablar quiero decirte que hay muchas preguntas sobre temas de extraterrestres y todo esto que tú manejas y sobre razas y sobre muchas cosas yo creo que si vamos a tener que hacer otra reunión como esta para hablar de este tema porque la gente está muy muy interesada con este tema de los extraterrestres yo creo que estamos viviendo una época en donde se están abriendo mucho conocimiento y la gente quiere saber de esto así que yo propongo para el siguiente este encuentro que tengamos en esta reunión Rubén poder abordarlo ¿cómo trabajas Calo? ¿qué te llevas a esta reunión? ¿dónde te pueden contactar? bueno entonces mi nombre es Calo Gero Grifaci así como se pronuncia en italiano pero está escrito Calo Gero con G Grifaci entonces si ponéis si la gente pone Calo Gero Grifaci en Google le sale todo si voy a decir ahora todos los enlaces pues se quedan ahí en el aire se olvidan obviamente de todas formas cualquier operador del team tiene un dominio calo Gero Grifaci punto com entonces basta poner nombre y apellido antes del arroba y pueden escribir directamente al colaborador con excepción por Igracema obviamente que es Igracema Nuno en la dirección de correo electrónico vale entonces que iba a decir ah sí me estabas preguntando estabas preguntando que nos parecía un poquito de esta reunión ¿no? nos estabas preguntando un poquito a todos como para retroalimentar nosotros exactamente la gente está muy contenta la gente está este la verdad muy agradecida con Aurelio por abrir este espacio desde su fanpage desde sus espacios muchísimos seguidores y esta esta transmisión la ha seguido muchísima gente y me están pidiendo que ojalá que se pueda repetir pues bueno en la semana lo vamos a platicar con Aurelio y por supuesto con cada uno de ustedes también dependiendo de sus agendas y de sus tiempos sí yo quiero decir que es una idea muy buena claro esta es la primera que hacemos online también también es una forma de cómo decir de empezar a crear esta esta idea pero yo creo que es necesario focalizarnos en un tema cada vez porque si no todo esto se convierte en algo muy dispersivo sí entonces por ejemplo si hablamos del suicidio pues hablamos sólo del suicidio si hablamos de de los extraterrestres hablamos de de los extraterrestres si nos focalizamos ahí yo creo que va a ser mucho más interesante más entretenido y quizá también eh cuatro horas creo que son muy largas porque la mente empieza a cansarse y la gente puede dejar de seguir una reunión que dura bastante yo creo que como mucho debería durar unas dos horas como mucho eh pero una hora y media creo que es el tiempo mejor para asignar toda la información bueno ese es un consejo obviamente simplemente es mi opinión nada más muy válida gracias muchísimas gracias calo yo estoy de acuerdo contigo y ya lo vamos a platicar ya en cortito ahora estamos aquí todo mundo nos está escuchando pero quiero que entiendan los que nos están siguiendo a través de la página facebook esta es la primera vez que hacemos la reunión online nos hemos reunido en privado nosotros y hoy bueno ahora quisimos compartir con ustedes todo esto no porque pues siempre están haciendo preguntas tienen muchas inquietudes y la intención precisamente de esta encuentro en vivo pues fue darle de alguna manera respuestas a todos ustedes no pero posiblemente las siguientes este reuniones vamos a segmentarlo por temas y así también pues le damos oportunidad a la gente que está más interesada en temas de espiritualidad pues cuando haya una charla pues se pueda conectar si están muy interesados en los temas de suicidios pues se conectan y así no muchas gracias este calo por tus aportaciones eh mimo voy con mimo mimo cómo estás cómo te vas eh mil veces de acuerdo con la con calogero eh dos puntos a favor de calogero pero eh un espacio maravilloso que vale apenas una gran experiencia eh pero efectivamente es muy largo y y compromete mucho tanto a nosotros como a los que nos están siguiendo y además tanta información concentrada en un video tan largo hace que los seguidores cuando quieran ir a buscar esa información se tendrán que chocar cuatro horas de video lo ideal como dice calogero apoyo totalmente su su punto de vista es que sea de un único tema eh durar duración máxima de una hora máxima una hora y media para que también nosotros podamos convivir con nuestras familias los domingos eh mis datos los voy les prometo que los voy a poner en el chat no les voy a alargar más con con eso los voy a poner en el chat directamente para que los tengan por escrito y aprovecho el momento para mandar un grandísimo saludo a Jorge Puyana y y Jimena Bastidas en en Bélgica eh sin los cuales no hubiera podido estar aquí igual como con Aurelio contigo Candy eh con ah con Pablo que me han ayudado mucho y con con Jania y otros que están aquí eh les mando y maré gracias les mando un grandísimo beso abrazo y y adelante bien muchísimas gracias Mimo además quiero este completar la información que acabas de dar Mimo todos los lunes miércoles y viernes está haciendo un programa muy interesante con los temas de hipnosis que se llama Entrégame tus dudas si ustedes quisieran seguirlo su página es Mimo es Mimo es es Mimo o es Domenico a ver a que es Leone terapia introspectiva ajá live luego les pongo el link bien ahí en los comentarios pones el link todos los lunes miércoles y viernes siete de la noche muchísimas gracias Mimo pero verito pero que es una excelente terapeuta la verdad es que todos son excelentes personas excelentes terapeutas todos tienen formaciones diferentes pero creo que lo que nos eh une a todos este amor que nos hemos aprendido de Aurelio y de Luis Carlos en el tema de las terapias ¿no? y eso se siente esta semana y Pedro eres una gran luz ¿cómo te vas hoy? ¿cómo te pueden contactar? y pues me voy feliz me voy feliz de de que las personas realicen este tipo de preguntas porque de esa manera van clarificando sus dudas y llegan a tomar una decisión de cuál es la la terapia o el punto siguiente para cada uno de ellos y cualquier decisión que tomen es la correcta en ese momento ¿no? y la vida siempre nos da regalos y pues en nosotros está tomarlos y hacer un cambio y me pueden encontrar en Facebook como hipnosis clínica guión regresiva actual y me pueden contactar también a mi correo que es hipnosis clínica ah no es cierto perdón mi correo es verohipnosis arroba gmail punto com y por medio de mi celular por WhatsApp al cincuenta y cinco cuarenta noventa sesenta y nueve cero seis muchas gracias a todos todos siempre han sido mis maestros la mayoría los conozco son mis amigos un saludo a todos para no excluir a nadie gracias a ti veroh muchas gracias eh me sigue rocío camacho que me llevo de todo este proceso agradecimientos infinitos primero por verlos a todos eh por reunirnos a todos como dice cada uno tenemos eh trabajamos en la misma rama con la breve energía pero cada uno tiene una forma diferente de hacer la hipnosis como dijo Memo esto es para despejar dudas del tema de hipnosis que es un tema muy controversial para la gente eh como me pueden contactar eh eh a través del facebook rocío camacho 20 eh a través del instagram eh es rocío rcp y a través del whatsapp ah bueno yo estoy en bogotá colombia a través del whatsapp que es tres diez dos ocho ocho cero cinco nueve siete y gracias a mi maestro gracias gracias a todos gracias tito también lo llevo en el corazón muchas gracias a ti chío maestro luis carlos barboto están preguntándome en el chat que si por favor puede repetir la página por la cual pueden descargar su libro el amor es hoy correcto entonces eh primero que todo gratitud hacia todos y como les dije soy y seguiré siendo un aprendiz permanente y aprendí mucho de esta reunión eh saludo especial a todos los que están allí a los que he conocido personalmente a ti candy pablo tú sabes que tengo una admiración muy grande por ti y espero que algún día los pueda llegar a conocer a todos personalmente nuestra página se llama el amor es hoy estamos haciendo las reuniones eh todos los días jueves y lo que hacemos es tocar unos temas siempre del campo espiritual y se llama y y nos pueden encontrar en facebook o en instagram y simplemente colocar arroba el amor es hoy y allí encontrarán todos los jueves ocho y treinta hora de colombia buscando siempre esas esas charlas del campo espiritual quiero agregar que estoy de acuerdo con caloyero y aunque con memo eh con mismo porque eh es muy bueno que tengamos eh preparado digamos hoy vamos a hablar sobre eh la aceptación sobre el perdón sobre la justicia sobre el manejo de los instintos sobre todo lo que hemos venido hablando cosas muy específicas que son inclusive las herramientas que nos van a servir a nosotros como terapeutas para poderlas aplicar a nuestros pacientes y con una duración sí más corta unos una hora hora y media como dijo caloyero estoy de acuerdo con él un abrazo para todos y muchas gracias. muchísimas gracias maestro luis carlos barboto y un abrazo muy fuerte a la tita betty que hoy no estuvo aquí con nosotros dígale que le le mandamos un abrazo muy grande a a betty y a todo su equipo de trabajo maestro luis carlos gracias gracias jania jania luis carlos bueno el parte de la tita el maestro el maestro asimismo asimismo y me llenó y me lleno de mucha bonita y me llenó 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 el número y me llenó y me llenó cada uno y a veces pasa que uno es un espejo de tu problema actual como si se presenta y hay que resolverlo hay que estar neutro adelante del cliente nada de de tu experiencia personal o que te ha afectado puede afectar el cliente y hay que brindarle todo tu apoyo siempre siempre y yo he tomado cursos en varios países en el mundo pero lo el método más efectivo es lo de aurelio puedes aprender varias técnicas que puedes aplicar en tu hipnosis pero lo que he aprendido de aurelio es usar el corazón siempre lo que hay adelante el paciente es como si fuera tú o tu hijo hay que darle todo todo tu apoyo todo tu amor el corazón siempre abierto esto es lo máximo que se puede aprender de aurelio hay que la técnica se va solo esto va al final va a ayudar al cliente a salir para salir adelante bueno no voy cortando mi dato se está en la página de aurelio en en la página de aurelio en la página de maria grazia punto no maria grazia cheli y hay una pantalla de un panorama de noruega se ve porque está al atardecer bueno los saludo a todos un abrazo para todos fue muy bueno encontrarnos porque he aprendido de todos he concordado con muchos porque son experiencias que pasamos todos no en nuestra terapia y un saludo para todos muchísimas gracias siguen habiendo muchos comentarios aquí en el facebook este pues ya las preguntas que están surgiendo vamos a meternos ahí yo ya veo a caloyero a rubén que ya están contestando ahí algunas preguntas muchísimas gracias vamos a me voy a saltar al maestro aurelio porque quiero dar el uso de la voz al último ya para que cierre la reunión y me voy con juan carlos chávez de la cruz desde puebla méxico ok buena tarde a todos buena tarde a todos los que nos están viendo ellos que me llevo lo que hemos dicho todos un gran aprendizaje un gusto de estar con todos ustedes nuevamente yo estoy en tecamachalco estado de puebla mi facebook es juan carlos chávez mi correo electrónico es todo es con minúsculas juan carlos chávez de lc arroba gmail punto com y el whatsapp es dos cuarenta y nueve ciento cuarenta cuarenta y cuatro veintiuno un abrazo enorme a todos muchas gracias juan carlos muchas gracias juan carlos voy a chiapas con el doctor rubén buenas tardes muchas gracias candy soy de chiapas pero vivo en villahermosa aquí en la ciudad de villahermosa tabasco aquí está su casa de todos ustedes estoy muy agradecido por los comentarios y lo que he aprendido el día de hoy eh realmente eh todos los temas son interesantes no a mí me gusta también hacer mucho hipnosis de agresiva de la técnica de aurelio no nada más aplico la hipnosis para mis cirugías eh desde el año dos mil uno quiero decirle que yo empecé a investigar el fenómeno extraterrestre y para mí calojero es un gran maestro que sabe mucho del fenómeno extraterrestre me llegó a complementar del el desde el año dos mil diez empecé a estudiar físico para poder entender un poco a nivel científico el fenómeno extraterrestre entonces eh realmente eh realmente todo lo que hacemos viene a reflejarse en una realidad aparente de la que vivimos todos y lo mejor de todo pues es que es sanar o tratar de ayudar cuando menos consolar al 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 ser humano al cliente al paciente que así lo necesita todas las prácticas y todas las prácticas y todas las técnicas como dijo el maestro Aurelio que se utilicen para eso son bendiciones y creo que son bienvenidas yo doy muchas gracias de conocer a Aurelio de conocer a Calujero de conocer a Cania de conocer a Cani de conocer a María Gracia de conocerlo a la mayoría de todos ustedes y aquí tiene su casa en Villahermosa Tabasco muy agradecido por sus oportunas intervenciones y agradecido por sus intervenciones y agradezco de todo corazón que siga fluyendo esa energía de amistad y de amor de todo corazón estoy en la ciudad de Villahermosa y mi y mi Facebook es Rubén Álvarez Solís ahí estoy eh gracias muchísimas gracias doctor Rubén y bueno antes de darle la voz a Aurelio para que cerremos ya esta transmisión en vivo quiero agradecerle ¿qué me falta? Yolanda ya ya se despidió Yolanda sí ya eh quiero agradecerle profundamente a Silvia Sacco que tuvo que retirarse de la reunión porque ya tenía ahí un tema de agenda y a nuestro querido amigo hermano colega Antonio Sarnio que él está en Estados Unidos eh tuvimos problemas ya no lo pudimos admitir a la reunión porque ya estábamos encaminados y no lo veíamos en la sala ya no pudimos admitirlos pero muchísimas gracias también a ellos y muchísimas gracias a todos ustedes yo me despido en este momento me voy muy contenta con mucho aprendizaje de todos ustedes de cada uno tanto de los que estuvieron este siéndonos en Facebook con sus preguntas como de mis compañeros y mis maestros hipnoterapeutas y quiero nada más tomar un punto que comentaba María Gracia uno a veces llega a terapia queriendo sanar algo y realmente este es sorprendente cuando no es eso lo que tú necesitaba sanar y es así como yo llegué con el maestro Aurelio Mejía les voy a compartir rápidamente yo estaba buscando la manera de hacerme una cirugía bariátrica para bajar de peso porque en ese entonces estaba súper más gordita que ahorita ahorita ya he ido reduciendo tallas pero en ese momento yo estaba buscando una cirugía bariátrica este manga gástrica y de repente pongo cirugía de manga gástrica y me aparece en el buscador de Google me aparece banda gástrica por hipnosis o banda gástrica virtual y yo dije ay qué es esto no pues me meto a buscar a Aurelio y me manda una página en donde Aurelio Mejía había estado en México tenía como un mes y el organizador era Rubén el doctor Rubén y ahí tenía el teléfono del doctor Rubén entonces me contacto con Rubén y le pregunto que dónde puedo localizar al maestro Aurelio que si yo me tenía que ir a Colombia hacerme la hipnosis de la de la banda esa para bajar de peso pues yo me iba a Colombia no porque estaba yo queriendo hacer esto el tema podemos contarles toda la historia es que finalmente este contacto a Aurelio viene a México y resulta que yo llego con él precisamente por un tema de bajar de peso y lo que realmente yo necesitaba sanar era otra cosa no era esta relación de sentimiento de abandono con mi hijo por una historia de vida pero a raíz de que sanas la raíz del problema todo lo lateral también va sanando que también es algo que comentaron aquí en esta reunión entonces a veces llegamos queriendo solucionar algo que vemos como el problema pero realmente atrás de eso está el origen del problema que eso también tiene que ver con un tema de enfermedades que eso ya será de un punto para otra reunión porque ya nos alargamos mucho y ya le voy a dar el uso de la voz al maestro Aurelio agradecerles infinitamente a todos ustedes por haber seguido esta transmisión en vivo bueno pues mi nombre es candy raigosa y me pueden encontrar como candy raigosa al concept todos los viernes estamos haciendo también hay unas charlas con compañeros colegas que manejan esta técnica y otras técnicas los viernes a las siete de la noche muchísimas gracias a todas y a todos ustedes ahora sí maestro Aurelio bueno para los que no me conocen soy Aurelio Mejía mi correo electrónico a mejiamesa arroba gmail.com y mi sitio web aureliomejía.com y me voy ya de afán porque mi abuelo me está esperando afuera porque vamos a ir al aurelio me está esperando afuera porque me he se mantiene y me traje de muchas cosas y me y